¿Cómo se vota un nuevo presidente de Cámara y cuatro vicepresidentes? ¿Cómo se vota un nuevo presidente de Cámara y cuatro vicepresidentes? ¿Cómo se vota un nuevo presidente de Cámara y cuatro vicepresidentes? ¿Cómo se vota un nuevo presidente de Cámara y cuatro vicepresidentes? La última es la más difícil, pero sí, tenemos sesiones muy largas, como la rendición de cuenta, donde nos pasamos día y noche, y por lo tanto sí, en algún momento me va a tocar presidir ese cuerpo, que siempre lo veo desde el otro lado, ¿no? Y bueno, es muy interesante todo esto. En este año, en realidad, también me han asignado una comisión en el Parlatino, la comisión de pueblos indígenas, afrodescendencia y etnias. Fui por primera vez hace unos días a Panamá a participar de esa comisión y voy a permanecer hasta el final del periodo en esa comisión. Y la verdad que una experiencia más bien interesante también, todo lo que significa el Parlatino, lo que significa el vínculo también con los demás legisladores y legisladoras de otros países, y lo que significa la posibilidad de poder trabajar en algún área al respecto, ¿no? De una forma muy diferente nosotros con el tema de los indígenas, por ejemplo, nuestro país, una diferencia enorme, pero podemos trabajar una línea bien importante con las organizaciones que hay de descendientes de indígenas y pueblos afrodescendientes. Entonces, bueno, una responsabilidad más. Y lo de la vicepresidencia, me parece que, bueno, de alguna forma son esas cosas que tiene la vida y que tiene mi fuerza política, que te abre puertas, que te permite desarrollarte, que te permite cuestionar, en fin, y de esa herramienta que para mí sigue siendo muy válida. Y sobre todo de aportar a esto que es el Parlamento, que creo que es el símbolo máximo de representación ciudadana y fortalecer y consolidar nuestra democracia, que es un proceso que tenemos que generar todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Desde la salida de la dictadura hasta aquí, todavía hay una división enorme de la sociedad y nosotros las generaciones que nacimos del 73 para acá, llevamos sobre nuestra espalda toda esa historia que es reciente y que es dura y que no queremos que vuelva a pasar. Por lo tanto, me parece que todos los partidos políticos tenemos que tener militantes políticos que apuesten a consolidar esa democracia en un mundo diferente, donde nosotros ya en este siglo XXI tendríamos que estar erradicando muchísimo ese pensamiento de la violencia, de la guerra, de las armas. Tenemos cosas importantes, hablábamos de la sequía, del cambio climático hace un momento. Nuestro planeta de alguna forma está cambiando mucho y es lo único que tenemos, la única razón de nuestra existencia. Entonces me parece que la política también tiene que evolucionar, los políticos tenemos que evolucionar y que sea realmente algo que esté en pos del pueblo.